¿Qué es la ecobombas de la juventud? Es muy significativo considerando que la producción es bastante minuciosa y los estamos entregando en las ferias de productores donde tenemos nuestro espacio institucional. Mirá, acá estamos haciendo ecobombas, primero se pica el papel y se lo mezcla con tierra, primero el papel humedecido y todo para que sea una especie de pasta y la bolita se mantenga amalgamada, se le echan semillas adentro para que esas bolitas cuando uno las deposite donde uno decida, en la orilla de la ruta, donde quiera, esa bolita empieza a germinar y así empieza a creer vegetación. Los chicos de San Luis Agüe propusieron la idea y a nosotros nos copó y bueno, acá estamos con las bolitas. Sí, es como si fuera un barro, tiene diario y las semillas. Hacemos que queden duritas para que no se vayan a desarmar y después hacen las bolitas y las dejan para que las envuelvan los chicos. Que serían las materias primas, la tierra, el diario y semillas se basan en lo que vos quieras plantar en realidad. Esto se hace como para incentivar a la gente a tomar conciencia de lo que es el ecosistema y concientizar un poco, ¿no es cierto? Que no es muy difícil hacerla y en realidad son tres pasos simples. Paso dos, envolvemos y ya paso tres le ponemos la etiqueta de yo me comprometo, obviamente con el medio ambiente. Le hacemos un lindo moñito, obviamente con material que tenemos en la casa, por ejemplo en este caso es una lana, pero si no lo que se tenga en la casa. Hacemos un moñito para que los niños que vayan a tenerlo en las ferias o en la expo rural, donde se entregan, puedan tenerla con comodidad y así llevarla a la casa. En cualquier lado la eco bomba crece. Siempre estamos escuchando las voces jóvenes que son las que tienen hoy en día una gran resonancia. Porque vienen con ideas nuevas, vienen con ideas de cuidar y está buenísimo. Está buenísimo poder nosotros ayudarlos de esta forma, incentivándolos y concientizando esto del medio ambiente. Aportar con esta acción, que bueno, puede generar un cambio de paradigma, ¿no? Así es que los chicos se llevan su bomba, que pueden plantar en su patio, en su maceta y dejar que el medio ambiente haga lo propio. Ya simplemente el viento la desarma, la lluvia continúa con el proceso de humedecerlo y tiene una germinación y un florecimiento inmediato.